señores hoy se cumple un año de la de la pérdida de rapero nuestro amigo en si yo un año pasa volando y lamentamos ese proceso que a todos nos dolió porque si yo era una persona muy humilde y le hacía un favor a cualquiera si yo que padecance así mismo un año ya desde esta trágica muerte desde en si yo recuerdo como bueno eso fue ahorita imagínate un año pasa volando era un joven con muchos sueños con mucha dedicatoria lo que hacía y lamentablemente lo perdí pero una persona muy verdad una muy entretenida introvertido y ya era una persona que estaba puesto para lo de lamentablemente le cegaron la vida así que hoy se cumple un año de su muerte muchos lo recuerdan bazooka music y los tigres desde ahí del capacito de topado los muchachos que aún no olvidan lo que fue en si yo claro su partida es tiempo era mucho que quería pues crecer en el ámbito de la música muy conocido como sean esto por ser servicial para cuando alguien necesitaba entonces ocurrió pues esto donde pues perdió la vida y esperamos pues para siempre a sus restos donde quiera que esté y que seguirá pues muchas personas seguirán recordando su corazón y llevándolo a en si yo